Preparar un pico de gallo no tiene ninguna ciencia, hoy aprenderemos a prepararlo brevemente. Bueno, sin más empecemos con los ingredientes. Para hacer un pico de gallo necesitaremos dos tomates o un tomate grande, una cebolla roja, puede ser la cebolla perla, un diente de ajo o ajo en polvo, sal, pimienta. Ahora, si usted va a utilizar jalapeño, no utilice pimienta, si no tiene jalapeño, no lo quiere muy picante, utilice pimiento, pimiento y le va a poner pimienta. También vamos a usar cilantro y limón. Esto es muy muy sencillo, vamos a picar todo en cuadritos. Empezaremos curtiendo la cebolla con un poco de sal y el zumo de los limones. A gusto. Deje que se curta un minuto. Ahí. Mientras se curte esto, le vamos a poner el ajo. Si usted quiere, lo puede rallar. Como les dije, puede utilizar ajo en polvo, puede utilizar este ajo fresco. Yo se lo voy a poner acá triturado. No voy a utilizar mucho porque el ajo tiene un sabor fuerte. Ahí. Suficiente. Añadiremos primero el pimiento o el jalapeño. El tomate, que es el doble con todo y semilla porque tiene que aprovechar el juguito que sueltan las semillas. También podría colar las semillas y quedarse con el juguito, nada más. Cilantro. Un poquito de pimienta. Dependerá de su gusto, un poquito más de sal. Yo sí le voy a añadir más zumo de limón. Ahora comenten, amigos, con qué usted disfrutaría este delicioso pico de gallo. Bueno, yo lo estoy preparando para algo que ya les voy a mostrar. Aquí compruebe que esté bien en el punto de la sal, en el picor y lo tendremos listo. Así tan hermoso, miren, colorido nuestro pico de gallo. Bueno, yo me voy a servir este pico de gallo con esta deliciosa receta. Miren, esto es crema agria. Si quieren saber cómo preparar estos tacos, bueno, les voy a dejar el enlace aquí abajo. Le voy a poner carne. Un poco de pico de gallo. Y por último, un poquito de queso. Bueno, amigos, espero y se aniven a preparar este delicioso pico de gallo que, como vieron, es muy fácil de preparar. Bye, bye, amigos.